El municipio de Oaxaca de Juárez entregó la obra del techado de la cancha Escuela Primaria España, la cual posee una extensión de 600 metros, misma que representó una inversión de dos millones de pesos. La directora de este plantel educativo, Eulalia Genoveva Mendoza Gómez, dijo que el techado de la cancha deportiva beneficiará a los 520 alumnos que alberga esta institución. Mencionó que la obra se gestó durante la administración del excedil de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez y el comité de padres de familia del ciclo escolar pasado. Consiste en la inauguración del techado, que es una obra que fue conseguida gracias a la gestión de años atrás y fue concedida por parte del municipio. A los padres de familia realmente no se les pidió ni un peso y me parece que ahí dice que tiene un costo de dos millones de pesos. ¿En qué beneficio hay que tanto tiempo tardó para que? Pues realmente es un beneficio enorme para los niños porque ya tienen un espacio al aire libre, sobre todo libre de los rayos del sol. Tardó demasiado porque yo llegué a esta escuela hace seis años y desde entonces tuve el sueño de tener un espacio techado. Claro que con la ayuda de los comités anteriores se inició la gestión, se le dio seguimiento y ahora lo podemos ver como una realidad, de lo cual pues estoy realmente muy agradecida con todas las personas que nos han apoyado. Detalló que fueron más de seis años los que pasaron para que pudieran tener una cancha techada en la Escuela España. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Carime Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!